Yo no pensé que usted me fuera a dejar esta grande ilusión que tengo yo, que tengo yo. Yo no me imaginé que no se iba a encontrar ese tipo de hombre que quería yo, que quería yo. Yo no quiero por tu estrellas, mi vida me ha ganado. Guardé su vida y mis sellos, que eres yo, que es un poco bonito para hablar. Si me quieres con tu guisa, yo sé que usted tiene que lo quiera. Pero no me vale la pena, que me quiera que me guarde en tu marido. No sé cómo declarar, yo me tuve, porque le tengo respeto. Pero es que el amor es tan grande y debajo, que casi no entiende de eso. Ay, por eso perdóneme si el yo no lo leo, pero por eso no lo leo. ¡Ah, acá hay un versolito! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Porque lo vi a conocer, señor. ¡A fuerte! ¡A fuerte! ¡A fuerte! ¡A fuerte! ¡A fuerte! Yo quiero que esta noche vaya a educar, no un minuto, sino que le regalen una eternidad y aplausos a el papá del imaginario de Colombia, por favor que se sientas al cielo, que aquí las mujeres, 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 aquí están tus hijas, aquí están tus hijas y unidas como nunca. Un aplauso a la familia musical, un aplauso a los músicos de Omar Gélez. Muchachos, Dios ahí está con ustedes y no los va a soltar. No sé lo que me da, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Y yo, yo comienzo a mirar y me hacen creer, no sé qué va a pasar si a mí me ven, si a mí me ven. A la estrena. Y yo quiero que es el estudido, y eso me daría tristeza, si nunca llegó a tener su cariño. Omar Geles tiene muchísimo que ver en lo grande que fue tu mamá él nos entregó no solamente a Patricia Terán tu mamá nos entregó a todas las mujeres del mundo que nos gusta el vallenato el himno más grande que tiene una mujer en el vallenato por eso también pido un fuerte aplauso para Omar y para Patricia Terán que fueron grandes en esta canción en este género y sé que hoy hoy no tiene mucho sentido pedir aplausos no tiene mucho sentido sonreír no tiene mucho sentido hacer bulla gritar soy una mujer acostumbrada a shows alegres pero yo solamente quiero pedir por favor que todas las mujeres que se sienten orgullosas de cantar tarde lo conocí me le regalen un aplauso que al menos dure 30 segundos para el maestro Omar Geles en el cielo le ayudamos a las mujeres gracias Omar gracias y cuando llegara por tenerlo mi vida, mi vida espera la daba por descubrir el misterio que en eso somos tan bonitos guacamay yo sé que tiene muchos besos yo sé que usted tiene que lo quiera pero bien vale la pena que la cabeza me muerde en esos cariños me quedo mirando y no sé qué me da usted me pone nerviosa pero a cualquier mujer le puede pasar si como yo se enamora si como yo se enamora por eso a Dios yo le pido de verdad que el tono de ay vamos a prender la bombillita la bombillita porque lo vine a conocer señor cuando su vida todavía es si primero lo hubiera visto yo seguramente fuera su mujer si primero lo hubiera visto yo seguramente fuera su mujer pero no me importa porque sé que un día muy cerca no lo tendré tengo la esperanza de poder tenerlo y poder sentir su piel porque lo vine a conocer señor cuando su vida todavía es si primero lo hubiera visto yo seguramente fuera su mujer aquí está el vallenato femenino para el papá del vallenato femenino para educar muchas gracias